Pronóstico del tiempo para la mañana de hoy, sábado 16 de marzo de 2019. Cielo con escasa nubosidad y tiempo seco en la mayor parte del área lucirá al Caribe colombiano con temperaturas que estarán entre los 23 y 34 grados de temperatura. El archipiélago de San Andrés presentará condiciones secas y cielo con poca nubosidad en el área. El Pacífico colombiano prevé tiempo seco sobre amplios sectores, salvo zonas del centro y sur del Chocó y occidente de Cauca y de Nariño, donde lluvias de variada intensidad podrían precipitarse. La región andina anticipa lluvias dispersas principalmente en zonas del Valle del Cauca, oriente de Boyacá, Tolima y oriente y occidente de Cundinamarca. Los llanos orientales avistan lluvias moderadas sobre sectores del Meta y suroriente del Bichada. El resto del área espera tiempo seco y cielo parcialmente nublado. La Amazonía estima lluvias intensas sobre diferentes puntos del Guaviare, Guainía, Baupés, Putumayo, Caquetá y Amazonas. La capital colombiana promete tiempo seco y nubosidad variada sobre amplios sectores de la ciudad con una temperatura mínima de 10 grados. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Hay alarma en los principales ríos de las regiones Pacífica, Andina y Amazonía ante la posibilidad de crecientes súbitas. Atentos ante la alta probabilidad de incendios en los principales bosques y áreas de reservas naturales del país, mucho cuidado con posibles deslizamientos de tierra en los departamentos de Caldas, Tolima y Putumayo. Se recomienda precaución en el Mar Caribe Central por alto oleaje y fuertes vientos. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones. ¡Gracias! ¡Gracias!